Todo se encuentra listo para el inicio de las actividades de la Semana Mayor en Isla Mujeres. Lamentablemente en este año no hubo muchos interesados en participar en el Viacrucis. De acuerdo con la coordinadora del Viacrucis, Marcy Mesh, hoy dan inicio dichas actividades en la Capilla de la Guadalupe. Hoy iniciamos con el lavatorio de los pies, van a oficiarse dos misas, una va a ser a las 5 de la tarde en la Capilla de Guadalupe y una a las 7 de la noche. Se le lava los pies a los dos apóstoles, el Padre lo hace en representación de Jesucristo. Además del lavatorio de pies, en la Capilla se llevará a cabo la última cena. Posteriormente alrededor de las 8 y media de la noche, en la Iglesia de la Inmaculada Concepción, se efectuará la adoración durante toda la noche. Entre los participantes destacan 50 jóvenes isleños, además de 106 misioneros de diferentes partes del Estado que acudieron a la isla. En cuanto al Viacrucis, éste iniciará al mediodía de mañana. El Viacrucis se realizará a las 1 de la tarde, va a salir de la Capilla de Guadalupe y tendrá su culminación aquí aproximadamente a las 4 de la tarde. Pese a que la difusión fue hecha en diferentes puntos de la isla, como tortillerías, incluso en las misas dominicales, la participación de los isleños no fue la que se esperaba. Con imágenes de Nadia Díaz, informó para Notivision, Suil Maché.